Inauguramos la proveeduría de ropa, bueno, donde todo afiliado va a tener la posibilidad de vestir a la familia y se le descontará por el recibo de sueldo. Hay ropa de bebé, ropa de niño, de mujer y de hombre. Todo, pantalón, remera, camisa, suéter, campera, para todos. No nos olvidemos que lo vamos a descontar en 5 cuotas, están en muy buen precio y muy linda calidad la ropa. ¿Y en qué horario puede ir el afiliado a, precisamente, adquirir esas prendas? De 9 a 12 y de 16 a 20. ¿Cuentan con muy buena cantidad? Sí, hay muy buena cantidad. Sí, sí, sí. De igual manera, vamos a ver cómo se desarrolla y, bueno, vamos a estar viajando para traer la ropa. ¿Cómo están con las obras? Bueno, la parte que inauguramos ayer remodelamos todo, la de adentro. El salón, estamos esperando que en 10 días, más o menos, nos lleguen los 15.000 ladrillos. Y, bueno, y a trabajar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!